Con su tarjeta Banelco o Banelco Multifunción, ahora usted puede usar Banelci. ¿Es para mí que tengo caja de ahorros? Sí. ¿Y lo puedo usar con mi cuenta corriente? Sí. ¿Así que pago sin cheque ni efectivo? Sí. ¿Pero cómo y dónde? Banelci. El nuevo servicio de Banelco que le permite pagar sus compras debitando el importe de su cuenta bancaria. ¿Con Banelci? ¿Banelco lleva mi cuenta bancaria? ¿Dónde más la necesito? Sí. Con Banelci. Banelco le banel quiza la vida.